Esta primera fecha de Dulce Desafío es... Esta primera fecha de Dulce Desafío es... ¡Y que celebre! ¡Lo sacaste! Cumpleaños y cuando uno está más grande hace las cosas mejor. Ha crecido, ha crecido. Ya han pasado como dos semanas. O sea, si uno está más grande. Este es el tren que va desde Puno hasta Cusco. Es un tren lujosísimo que obviamente todos deben ir. Bueno, como es emblemático... ¡El panetón! ¡Venla para tu hijita! ¡Feliz Navidad! ¡Trabajando! Sí, trabajando.